hola soy bestedicto y en esta oportunidad vengo a compartir con ustedes algunas cositas que me llegaron estas semanas por más que todo en trajer y hoy no son muchas de hecho este no cuenta por aquí este juego revisé la semana fue una de mis figuras favoritas y lo tengo por acá para compararlo con algunas cosas que me llegaron porque es el tamaño de este gol que es impresionante si no han visto el review vayan a verlo la primera que me llegó fueste el loki de marvel leyes obviamente a todo el mundo lo tiene pero lo quería comparar con este hall porque la compré para el mismo set y la verá que esta wave de la gente fue bastante bastante buena la más no fue tanto pero bueno lo voy a colocar junto con estos disparos por ahí el thor también de figuarts y estoy buscando a hela aparte de esto me llegó por aquí está cajita es una web exclusivo como ven allí en cajita marrón este es el look de las edad y la última película más reciente película star wars que todo el mundo odió vamos a sacarlo para para ver qué tal porque tengo muchas expectativas con el rostro de esta figura y quiero comprobar con mis propios ojos que es la que estoy esperando de hecho entonces bueno tomamos por aquí tengo unos saludos por allí más adelante pero esto va a ser muy rápido no sé si me da tiempo porque es mucha gente y la semana este para semana ese parece bastante review chéveres espero que lo hayan visto por allí y bueno si aquí están las jedi por supuesto no tiene ventana como siempre las exclusivas últimamente vamos a ver por dónde se destapa esto por aquí y esta figura como ya la onda de figuarts últimamente tampoco trae mucho exorio pero bueno de ustedes saben que yo le doy más valor a la figura que a los accesorios ahora que se ve bastante bien se ve muy bien la verdad como ven ahí un par de manos un par de compases y ya no sé bueno vamos a destapar esto sin que se caigan nada sin que se salga nada que no hay mucho que salir pero son cosas pequeñas voy a aprovechar para comenzar con los saludos de esta semana a él que se llama sick toys sick toys saludos también por supuesto jurán núñez muy fiel de suscriptor siempre solo por allí josep durán josep durán francisco hernández francisco hernández frank sánchez y acá está la figura y guau se ve increíble se ve mejor aún que en vídeos y fotos que ya lo había visto ahora que está muy bien este rostro me gustaba que trajera otro pero uno que siempre quiere que traiga otro que está muy bueno vamos a darlo por aquí a guardarlo por aquí y vamos a continuar con los saludos vamos a comenzar por el bloque de los diegos de gobernar de la cruz chala clinton master carlos verón carlos carrillo al vertigo carrillo también dani carnal josé salazar en manuel riduz manuel ricalde dan car henry cox y andrés rúa también comentaron que esta semana este esta fue otra cosa que me llegó hoy vamos a destaparlo por aquí y creo que este va a ser mi próximo review déjenme por abajo comentario cuando sepa que es momento a ver qué prefieren que haga esta semana como siempre trato de darle prioridad a lo que la gente que me comenta los vídeos y que está hablando hoy me indica que crear más con mayor velocidad porque igual a mí me da igual los voy a ver los voy a revisar igual y bueno pero siempre trato de dar prioridad por agradecimiento a ustedes que se cargan estos vídeos tan malos que hago me refiero a los vídeos de un boxe en esto sí vamos a gritar será que se abre bueno a tu opinión también comentó por allí marvin marvin guita de honduras por supuesto ore nieto cristán eduardo chiques mucho carreño cristán hernández josué fuentes álex martínez el cazador coleccionista que siempre está por allí pendiente de los vídeos muy grande está acá no quiero tumbar nada y ya que está ya can de son colectivos una de mis figuras más esperadas del año creo que este será mi próximo vídeo review no estoy muy seguro pero bueno el de azar también harían se master ceo master 54 estar guard figuras josé mazarelo manda rolyan zeta y rafael sánchez son algunas personas que quiero saludar esta semana porque me comentaron los vídeos y bueno trato de devolver el saludo por acá esta manera muy agradecido siempre por sus comentarios esta casa está inmensa para que llamamos el tamaño esto es un grupo de dc uc este es el hulk que les mencioné hace rato que mide como 22 23 centímetros 22 vean lo grande que es la caja es bastante grande obviamente este shaokan viene con su trono viene con algunos actores por allí extra y por supuesto de por sí el shaokan es una figura que se ve que es bastante grande no sé cuánto mira a lo mejor mide por allí los 20 centímetros quizás quizás 18 pero se ve muy pero muy grande vemos lo acá de mortal combat de la caja de básicamente lo mismo que ya hemos visto con nuestro colección sin entrar mucho a detalles me gusta con muchos cuando agradecen de hacen esto siempre comento y bueno la verdad que es una de las figuras que como comenté es más esperado más este año estoy muy ansioso a hacer este review espero que ustedes voten primero por ser yo porque tengo más ganas de hacerlo que muchas otras cosas entonces bueno le agradezco mucho haber visto este review hasta acá no sé déjenme por abajo un comentario ver qué quiere ver primero si el look o el shaokan el loki creo que no voy a regresar porque ya todo el mundo lo tiene me parece que no merece la pena aunque no se ve nada mal no sé quizás me anime este mes de junio he hecho varios vídeos reviews que me han gustado mucho como ven le cambié el poco la imagen a las miniaturas del canal y soy muy contento gracias a todas las personas que colaboraron para ella y debo decir que fue un mes bastante bueno para el canal ya estoy cerca a conseguir los 3.000 suscriptores y dará que estoy muy contento tengo por allí algunas otras figuras que no son tan nuevas que necesito revisar entre ellas algunas de más los de universe y bueno esto es básicamente una un recordatorio descarado de que estos fueron los vídeos que hice en junio de hecho me gustaron bastante creo que rejunio recibió bastante buenas figuras y bueno todavía falta julio le viene por allí el tanos de figuart viene el airman también de figuart viene el thor ya comenté de figuart también para ragnarack y viene por también hay un par de cosas más fex dependiendo cómo salgan creo que viene por allí el espantapájaros y no sé cuál otra ponida no tengo ahorita quizás harvident no sé si saldrá o si no saldrá para este mes pero bueno agradezco como siempre su fidelidad y haberme visto hasta acá y si pueden ver estos vídeos que están viendo este momento son muy recomendados también me pueden seguir en instagram en arroba plastic guión abajo adicto para ver más fotos de mi figura y de futuros reviews muchas gracias y hasta luego gracias por ver el video y 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